El diputado de Gana, Numan Salgado, renunció este lunes al viaje a Roma para asistir a la canonización de Monseñor Romero el próximo 14 de octubre. Para el parlamentario, la decisión la tomó dada la petición de la población salvadoreña que solicita a los políticos dejar de usar el dinero del Estado para misiones que no sean de beneficio para el país. Para Salgado, el acto en Roma es de carácter religioso. Esta es una misión de carácter religioso y como tal no debería de llevar implícito lo que son gastos de parte de los fondos públicos de los salvadoreños en ir a esta misión. Toda la población se ha manifestado, incluso Monseñor Alas lo dijo el día de ayer, de que cada funcionario debería de costearse con sus fondos propios este viaje. Salgado confirmó que aún con fondos propios no asistiría ni él ni ningún miembro de Gana a la ceremonia en Roma para evitar malos entendidos. Lo más sano es que ningún diputado asista a este evento y que sea únicamente lo que es las autoridades religiosas, eclesiásticas que vayan, sería lo mismo para aplicarlo a los señores del gobierno. La ceremonia de canonización de Monseñor Romero será el próximo 14 de octubre en Roma, por esto la Asamblea aprobó que tres diputados, entre ellos el diputado de Gana, asistieran con gastos pagados. Por el momento solo Newman Salgado y Arena declinaron la invitación para asistir al acto religioso. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.